Tenemos la fortuna de contar con la presencia de la licenciada Tania Montalvo, ella es editora general de Animal Político, este portal que además genera mucha información y como agencia de noticias, ¿no? Tania, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Editora general de Animal Político. Así es. Hicieron ustedes una investigación en conjunto con esa organización Mexicano contra la Corrupción y destaparon una cloaca. Así es. Espantosa. Sí, la estafa maestra, un fraude que involucra pues 7.670 millones de pesos solamente en convenios entre universidades públicas y dependencias federales en dos años, ¿no? En cuenta pública de 2013 y 2014. Asignaciones sin licitación y nada. A dedazo puro. Y normalmente cuando suceden este tipo de cosas fluyen muchísimos millones y millones de pesos. ¿Cómo se adentraron en la investigación? Y cuéntanos un poco cómo fueron encontrando el hilo de la madeja y desenredándola. Sí, claro. Pues bueno, como saben, pues está el informe de la Auditoría Superior de la Federación y pues el auditor ya había informado en diversas ocasiones de que pues había un foco rojo, ¿no? Que había un foco rojo en lo que son estos convenios entre universidades públicas y dependencias. Él lo dijo por primera vez cuando hizo la revisión de la cuenta de 2010. Dijo que ahí había unos convenios que eran, este, tenían pues ciertas características de regularidad y después lo volvió a hacer cuando la cuenta pública de 2013, pero pues ya lo había repetido en diversas ocasiones. Cuando presenta su informe, nosotros nos damos, pues justamente nos damos cuenta de la insistencia de parte del auditor de estas presuntas irregularidades en estos convenios entre universidades públicas y dependencias. Y entonces es cuando decidimos hacer una investigación mucho más profunda y seguir el camino que inició la auditoría, ¿no? La auditoría que, bueno, con sus facultades, este, auditó a lo que son estas universidades públicas, a las dependencias, viendo qué pasó con los recursos públicos, pero no pudo ir más allá. De ver qué estaba pasando realmente con las empresas que se estaban quedando con los recursos. Y entonces nosotros por eso nos dimos a la tarea de ver qué empresas estaban recibiendo estos recursos de los convenios entre universidades y dependencias, qué clase de empresas eran, qué supuestos servicios se realizaban y qué ocurría con esos servicios. Es así como llegamos a esta gran red, ¿no? En la mayoría de los casos, jurídicamente, en el papel, es decir, se cumplen los requisitos, ¿no? De que la empresa esté legalmente constituida, por un lado, que cuente con el registro federal de causantes, que tenga un domicilio fiscal, que tenga un representante, pero muchas veces son empresas de papel. No, en realidad, este, pues, la mayoría de los casos son empresas que no cumplen con esos requisitos. O sea, la red son 186 empresas, pero de esas 186 empresas tenemos 129 que no tienen esos requisitos. O sea, que muchas veces ni siquiera tienen RFC, no están registradas ante la Secretaría de Economía. O sea, no estamos hablando solamente de empresas que físicamente no están, o sea, que ocurren algunos casos, pero también estamos hablando de empresas que no tienen registro ante la Secretaría de Economía. Entonces, no deberían de tener, por supuesto, no tienen facultad, no hay forma de que reciban un contrato, ya no digamos con la administración pública, sino como con cualquier otro ente, porque no están registradas, ¿no? Sí, por ejemplo, usted, yo, cualquier persona, va y compra un artículo, pide la factura, pero si esa empresa no está legalmente constituida, pues no tiene registro federal de causantes, no puede emitir facturas, y cuando emiten una factura, esa factura es falsa. Así es. Entonces, usted en su contabilidad, cuando quiere meter esa factura para hacerla deducible de impuestos, simplemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le dice, oye, esa facturita, pues llévatela al baño, porque no te sirve para más que otra cosa, ¿no? Y no se puede deducir de impuestos esos gastos. Aquí en el gobierno federal, se tomaron el atrevimiento de dar, inclusive, dinero por anticipado en esos contratos, ¿no? Sí, hay casos en donde, bueno, se da, se firma el convenio con las universidades, las universidades subcontratan a las empresas y, pues, transfieren, hacen transferencias de dinero, transferencias de recursos, y después, por diversas razones, se cancela el convenio. Pero las universidades, por supuesto, no reciben de vuelta el dinero que ya entregaron a las empresas, ¿no? No existen los servicios, lo cual ocurre en muchos casos. No existen los servicios y, pues, simplemente es dinero que se desvanece, ¿no? Desaparece por completo. Dependencias las que más utilizan este recurso para, yo no sé si desviar recursos, pero sí para ejercer el presupuesto o el gasto que les fue asignado, es decir, desaparecer los dineros, están Cedesol, Sedato, Banobras. Banobras, sí, aquí tengo la lista. O sea, es, por ejemplo, es Petróleos Mexicanos. Pemex. Este, la Secretaría de Desarrollo Social, está también el Fondo de la Vivienda del Issste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estaban Obras, la Secretaría de Educación Pública, Zagarpa, está también la Secretaría de Economía, el Registro Agrario Nacional o el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, por ejemplo, esa también. Imagínese nada más para abrir boca, todo lo que representa, siete mil... Siete mil seiscientos setenta millones. Bueno, de estos, las universidades cuando firman el convenio, pues se vienen quedando con su diez, quince por ciento, ¿no? Sí, así es, las universidades se quedan con su comisión. Dicen, en algunos casos, que alcanzan a llevarse comisiones hasta del cincuenta por ciento aquellos que otorgan los recursos. Banobras, ¿qué papel ha jugado con todo esto? Vamos a tener que irnos a un corte, Tania, si me permites, ¿te parece? Y regresamos para ver qué fue lo que, de qué manera participó Banobras, porque además son quienes tienen los recursos, ¿no?, para financiar muchísimos proyectos que en un momento determinado se fueron desviando a empresas fantasmas que a final de cuentas ni siquiera eran empresas, ¿no?, muchas personas físicas. Sí, también. ¿Sí? ¿Te parece que nos vayamos a un corte, regresamos y nos platicas qué fue lo que encontraron ustedes? Estamos hablando, platicando, conversando con Tania Montalvo. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos, estamos conversando con la licenciada Tania Montalvo, editora general de Animal Político. El tema es corrupción e impunidad. Tania, platicábamos sobre Banobras. Ustedes investigaron y resulta que Banobras inclusive estuvo financiando esas operaciones, ¿no? Sí, Banobras es una de las dependencias, de las instancias del gobierno federal que investigamos, que firman convenios con las universidades. En este caso nosotros revisamos tres convenios que firmó Banobras en 2013, por ejemplo, por 491 millones de pesos. ¿En 2013 quién era el titular? Justamente con Alfredo del Mazo, ¿no? Con Alfredo del Mazo como titular, estos tres convenios por 491 millones que involucran al Fondo de Fomento y Desarrollo, el Fondict, que, bueno, es de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estos tres convenios se firman para hacer, pues, diversos servicios y lo que ocurre es que, bueno, la universidad, pese a que declara el fondo, en este caso el fondo, el Fondict, declara que es capaz de hacer los servicios y firman los convenios, después subcontratan a otras empresas y les entregan todos los recursos, ¿no? Y lo que ocurre es que, pues, Banobras solicita como ciertos servicios, por ejemplo, uno de ellos arreglar la red interna, la red interna de comunicaciones de Banobras y no existe ninguna prueba de que se haya realizado el servicio. Ah, mira. Y además, o sea, por ejemplo, nosotros sabemos que de las, se contratan, por ejemplo, a dos empresas distintas para hacer servicios de control y operación de soporte de la red interna y, pues, estas resultan ser totalmente irregulares, ¿no? Lo que comentábamos, una de ellas no tiene dirección fiscal, lo cual es como totalmente irregular porque, pues, simplemente no podría operar y porque no podría recibir ningún contratos público y además la otra subcontrata a otras cinco empresas y entre otras estas cinco empresas solamente hay una que, pues, aparentemente está en regla, las otras cuatro son totalmente irregulares y lo curioso es que esta, que es aparentemente regular, es la única que realiza un, supuestamente realiza un servicio y a ella le pagan solamente el 1% del contrato original y es la única que es regular. O sea, que ahí se podría presumir que lo que hicieron fue dispersar los recursos, pulverizarlos para que en el ámbito bancario, en el ámbito financiero, es decir, en los bancos, no se percataran de que se estaba difuminando el dinero. Lo que es uno de, pues, de los mecanismos o de los esquemas que nosotros encontramos es ese, ¿no? O sea, una vez que se firme el convenio, la universidad puede contratar a dos, tres empresas entre los que va separando el dinero. Si lo especifica el contrato, ¿no? Porque hay contratos donde le dicen de manera categórica a la universidad que no pueden subcontratar otras empresas, ¿no? No, en realidad, por ley, este, por ley, la ley de adquisiciones, el artículo 1 de la ley de adquisiciones lo que indica es que en el momento en el que se firme el convenio entre la instancia de gobierno federal y la universidad no puede subcontratar más del 51% de los recursos por ley. Y lo que ocurre en los 73 convenios es que se subcontrata al menos el 80% de los recursos. Entonces, hay una clara y directa violación a la ley. Ahora, la misma ley de adquisiciones establece que no puede haber intermediación entre el comprador, que es el gobierno federal, y el vendedor. Es decir, la empresa que se participa en la licitación para dar los servicios está obligada a dar el 100% de los servicios con recursos propios o contratados, pero ya establecidos en el contrato. Si no están establecidos en el contrato, se toma como intermediación o subcontratación, y eso está prohibido en la ley mexicana. Ustedes, en este caso de Banobras, fueron descubriendo que indiscutiblemente Alfredo del Mazo tenía que haber tenido conocimiento de estos hechos. Pues, una vez que nosotros realizamos toda esta investigación, la presentamos ante el auditor superior, Juan Manuel Portal, le presentamos toda la investigación, y lo que él nos dice es que, pues primero es un acto de corrupción, y después que los titulares de cada dependencia quizá no firman el contrato, bueno, no firman el contrato, el convenio entre la universidad pública y la dependencia, pero saben que estas irregularidades están ocurriendo, ¿no? Y no saben nada más, pues, por ser el titular de las dependencias, sino, pues, también como por una cuestión de responsabilidad, de saber qué es lo que está ocurriendo con los recursos públicos y con los programas que se les han asignado, ¿no? Entonces, lo que el auditor mencionaba es que sí ocurre un delito, un delito de omisión también de parte de diversos funcionarios, porque finalmente los que terminan firmando estos convenios son mandos medios, mandos medios, este, y no existe una firma, pues, ahí en un documento de parte de ningún funcionario o de ningún titular de dependencia, pero el auditor, este, en animalpolitico.com, tenemos la entrevista completa, pueden ver que él nos dice claramente que, pues, los responsables de estos recursos y de estos posibles desvíos tienen que ser los titulares de las dependencias, ¿no? Lo establece, inclusive, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos en cuanto al que el titular de cada dependencia tiene la obligación de supervisar y vigilar las acciones de cada uno de su personal que tiene a cargo él, ¿no? Es decir, el Secretario de Comunicaciones y Transportes no puede decir que él desconocía de lo que sucedió en el paso exprese del socavón con la muerte de dos personas, porque es su obligación supervisar. Si no, ¿para qué está en esa posición? Sí, y es que es muy fácil, es muy sencillo deslindarse de la responsabilidad diciendo yo no firmé, pero bueno, desde las actividades, el desarrollo de esos programas, por supuesto, recae directamente sobre ese titular, ¿no? No solamente es el uso de recursos públicos, sino también es, pues, la vigilancia de que esos programas y el desarrollo de esos programas, pues, se lleve correctamente, ¿no? ¿Ustedes pudieron determinar a cuánto ascienden esos contratos que ejerció Alfredo del Mazo en Banobras? Pues, estos contratos, al menos, bueno, estos tres convenios, solamente tres convenios con el Fondic, eran cuatro... ¿Es lo que ustedes lograron detectar, 400? Sí, porque nosotros nada más, en este caso son tres convenios de 491 millones de pesos. ¿Qué es lo que alcanzaron a detectar? Solamente de tres convenios, pero hay muchos otros convenios que se pudieron haber firmado. Banobras nos contestó cuando nosotros hicimos una solicitud de información de, pues, ¿qué pueden decir respecto a esta investigación? Y Banobras lo que responde es que durante la actual gestión, actualmente no se han firmado ningún convenio con ninguna universidad. Después de que ocurrieron, de que la misma auditoría señalara estas presuntas irregularidades en los convenios de 2003 y 2014, Banobras ya no ha firmado ningún otro convenio, ¿no? Eso es lo que nos dice actualmente Banobras. O sea que ellos están conscientes que se cometieron irregularidades y están evitando caer en las mismas. El auditor, Auditoría Superior de la Federación, ¿qué les ha comentado? En las investigaciones que ustedes han llevado a cabo, yo sé que ustedes hicieron investigación de campo, que fueron puerta por puerta. Se encontraron que en muchos de los casos resulta que el que hacía la limpieza en el lugar aparecía como socio o dueño de muchas empresas. ¿Qué les ha dicho el auditor? Bueno, el auditor lo que nos dice después de ver nuestra investigación es que, pues definitivamente no existen, no hay ninguna prueba de que estas empresas tengan facultad, capacidad, más bien, para dar los servicios para los que fueron contratadas. Él confirma que se están cometiendo delitos. Sí, él confirma que es un acto de corrupción, que es un mecanismo para desviar y desaparecer recursos por completo, ¿no? Bueno, pues sin lugar a dudas, te voy a decir, Tania, que me sorprende, uno, la juventud que tiene el personal de Animal Político, el arrojo que han tenido para irse a fondo, las líneas de investigación que han seguido, que si los de Animal Político lo pueden hacer, se preguntaría a uno, ¿cómo es posible que la PGR, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, estos sistemas de anticorrupción, donde se han destinado cientos y miles de millones de pesos, no puedan ver lo que un grupo de jóvenes en busca del compromiso periodístico, porque el compromiso periodístico debe ser siempre con la verdad. Y con esa verdad verdadera, esa verdad que sea científicamente comprobable, que cuando se ponga un argumento frente a otro, siempre nos dé el mismo resultado. Y lo que uno se pregunta, ¿qué tan podrida está nuestra sociedad? ¿En qué momento nos vamos a levantar y a realizar el cambio? Dime, Tania, ¿qué es lo que buscan ustedes con este tipo de reportajes? Bueno, pues nosotros en Animal Político siempre estamos pensando y trabajando por y para nuestros lectores, para la ciudadanía. Entonces, al ser un medio independiente, sí estamos muy, muy preocupados como por dar esta información veraz, crítica, en donde pues podamos ejercer este derecho de libertad de expresión y podamos también hasta cierto punto movilizar a la ciudadanía a ser más participativa en cuestiones, temas sociales, políticos, etcétera, y pues llevarles estos casos de corrupción en donde pues es muy importante que la ciudadanía se involucre, trabaje, se comprometa y pues que tenga información veraz para poder tomar decisiones. Pues les recomiendo, busquen Animal Político en internet, va a encontrar usted realmente una investigación profesional muy profunda, te agradezco infinitamente, Tania Montalvo, editora general de Animal Político, y los felicito, porque es momento de mover a las conciencias, así, denunciando, levantando la voz, haciendo ver lo que se está haciendo mal, y podemos cambiar a nuestro México. Soy Eduardo.